El nicaragüense detenido en Santa María de Dota suministraba una identidad falsa y tenía 10 años de estar en condición migratoria irregular en Costa Rica. No se llama Jairo Díaz Aragón, sus apellidos reales son García Borges, de 40 años de edad. La Fiscalía asegura que existe prueba suficiente que vincula al sujeto con la muerte de la familia en Copey. La detención se da en el día de ayer en las afueras e inmediaciones de la casa de habitación de una de estas personas de apellido Díaz, los cuales se encuentran los tres en condición migratoria irregular. Uno de ellos señala que tiene más de 10 años de estar en Costa Rica en condición migratoria irregular y por lo tanto no tenemos certeza que los apellidos que hayan brindado correspondan a sus verdaderas identidades, pero sí tenemos elementos de pruebas suficientes para presentarlos ante el juzgado penal de Cartago el día de hoy y solicitarles medidas cautelares y formalmente imputarlos por el delito de homicidio calificado en prejuicio de don Ramón, doña Aidé y los niños Abraham y Elena María Suárez Miranda en Copeyredota. El organismo de investigación judicial dio a conocer que el nicaragüense fue denunciado por violación hace dos años en Pérez Celedón. Lo difícil aquí fue que cuando esa persona fue detenida en aquel momento en Pérez Celedón y llevaba a los tribunales, no sé por qué motivo, realmente lo ignoramos, no se le pidió reseña, no se pidió que la policía nuestra, que es la que reseña a los delincuentes, lo reseñara. En ese momento esa persona dio los datos que él quiso, porque tampoco tenía ninguna identificación certera. Entonces nosotros estábamos trabajando con una persona que suponíamos había realizado estas violaciones y eso se va a ver ahora que se hagan los reconocimientos, otras cosas, pero sin saber quién era porque no teníamos un dato fidedigno de ningún tipo. Además, García fue acusado por agresión en contra de su pareja sentimental. El caso lo maneja la Fiscalía de Cartago. Este principal sospechoso de cometer los homicidios conocía muy de cerca a los dos niños y al padre muertos. Se presume que mantenían un problema económico por tierras y esto desató la masacre. Gracias por ver el video.